¿Sabías que hay ciudades ocultas en el corazón de la biosfera maya de Petén? Aquí te lo contamos. Un estudio hecho con el dispositivo LIDAR reveló imponentes ciudades mayas en la cuenca El Mirador. Este dispositivo crea imágenes a través de rayos láser en superficies difíciles de accesar. Estas ciudades perdidas pertenecen al periodo preclásico maya. Estas metrópolis contaban con supercalzadas, reservas de agua y métodos de agricultura que mostraban su poderío. El sitio se extiende en 1.700 kilómetros cuadrados y cuenta con 964 antiguos asentamientos mayas. También se detectó restos de pirámides y plataformas de gran tamaño. ¿Te gustaría conocerlas? Déjalo en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.